Buenos días vecinos y vecinas de la costa. Siendo las 10 horas del viernes 1 de mayo, cumplo en informarles que el distrito no reporta nuevos casos de COVID-19. Sí tenemos en aislamiento preventivo a todo aquel vecino que ha vuelto a sus domicilios en estos últimos días, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes. Estamos viendo que el nivel de contagios en estos últimos días se mantiene en iguales números, lo que sí estamos viendo es que a nivel país está incrementando los porcentajes respecto a los contagios por circulación comunitaria. Como la costa no es una isla, pertenecemos a la región costa atlántica, se han visto infectados en diferentes zonas que obviamente no son por circulación comunitaria propia, sino por contagios que han venido de afuera de cada distrito. Por lo cual solicitamos a la población extremar las medidas preventivas que venimos diciendo desde hace más de un mes, tanto en lo personal como en lo habitacional, en la desinfección de todos los productos que ingresan a casa, decirles que el aislamiento ha sido efectivo en nuestro distrito.